Administración y Liderazgo de Centros Educativos, presentado la doctora Eileen Oviedo González, soy Sandra Yaner Galvílez Guizamón, en el marco del Doctorado en Educación. El ser humano es social y convive con otros formando organizaciones para lograr objetivos comunes con la cooperación de todos y las actividades coordinadas. Según Chave Nato, una organización existe sólo cuando las personas son capaces de comunicarse y están dispuestas a contribuir en una acción conjunta a fin de alcanzar un objetivo común. La administración ha acompañado al hombre históricamente desde siempre. La teoría de la administración está inmersa en el ámbito de los centros educativos, los cuales poseen objetivos definidos, establecen divisiones de funciones, se genera una estructura organizada y a la vez se desarrolla una cultura organizacional que define a sus miembros. La dirección es la esencia del proceso administrativo, ejecuta los planes de acuerdo con la estructura de la organización, es la guía del personal, conduce los esfuerzos a través del liderazgo, la toma de decisiones y la comunicación asertiva, de acuerdo con Múnich. Es relevante la figura de un líder educativo. Las instituciones educativas cuentan con una filosofía, misión, visión, valores que son congruentes entre sí. El director de los centros educativos es el líder que además de dirigir las personas y ser el responsable del funcionamiento del establecimiento, debe motivar para alcanzar los objetivos entre los que se encuentran fundamentalmente los aprendizajes de los estudiantes. El papel de la dirección evoca la parte humana en sus tres dimensiones, es decir, el director tiene relación directa con las personas, es un líder que orienta e influye en las tareas de la organización, es a la vez un agente motivador en la búsqueda de alcanzar los objetivos, tiene la responsabilidad de ejecutar lo planeado. En Colombia se encuentra la institución educativa LAE, es una organización pública que atiende a la comunidad educativa, especialmente rural, de carácter mixto. La institución tiene una modalidad técnica en diseño de modas y metalistería. La gestión institucional debe dar cuenta de cuatro áreas de gestión, las cuales son la gestión directiva, que se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. En la zona académica, esta es la esencia del trabajo del establecimiento educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para el desempeño personal, social y profesional. La gestión administrativa y financiera, esta área da soporte al trabajo institucional, tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano y el apoyo financiero y contable. La gestión de la comunidad, como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la institución con la comunidad, así como la participación y la convivencia de la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión y la prevención de riesgos. La institución LAE como organización cuenta con una misión, visión, valores, filosofía, lema y manual de convivencia contemplados en el proyecto educativo institucional. La educación educativa LAE cuenta con una estructura y diseño organizacional determinada ampliamente por las leyes y normas, lo cual trae ventajas para hacer un eficiente proceso administrativo. Dicho centro educativo se acerca más a un modelo lineofuncional. Se procura que todas las personas trabajen conjuntamente para realizar las funciones que a cada uno compete para el logro de las metas y resultados esperados. La presente propuesta se enfoca en los cambios pertinentes a la dirección como líder escolar en aspectos relacionados con el liderazgo, el trabajo en equipo y la comunicación. De acuerdo con lo planteado, el desarrollo de la propuesta consiste en la participación en la escuela de liderazgo para directivos docentes. Se trata de la escuela de liderazgo como una propuesta del gobierno nacional que busca transformar las prácticas de liderazgo de los directivos docentes para lograr la gestión en las instituciones educativas y aportar al desarrollo integral y aprendizaje de los estudiantes, dirigido a directivos docentes, es decir, rectores, coordinadores y directivos rurales. La escuela de liderazgo se articula como un espacio de formación interactiva que permite a los directivos docentes acceder a diferentes herramientas, cursos, diplomados, conferencias y tutorías virtuales. Además, cuentan con una red de directivos con la que se fomenta la construcción de soluciones o estrategias en pro del mejoramiento de las escuelas a partir del saber colectivo. Entre los hallazgos encontrados en la institución educativa LAE, se observa que cuenta con una estructura organizacional que deriva del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación quienes brindan las directrices educativas en el país a través de la normatividad para la organización en criterios pedagógicos. El rector está interesado en que cada uno de los miembros que conforman el centro educativo realice las correspondientes actividades orientadas al logro de los objetivos, es decir, brindar a los estudiantes una educación integral de acuerdo con el modelo constructivista con énfasis en aprendizaje significativo, crear canales de comunicación efectivos con sus colaboradores que permitan informar, escuchar, dialogar y concertar, fortalecer el sentido de trabajo en equipo y de la dirección que conlleve a motivar, compartir los principios y actuar en conjunto con el grupo de colaboradores para la construcción y desarrollo de la identidad institucional. Es fundamental reconocer a los centros educativos como organizaciones que necesitan de una administración eficaz y eficiente. ¡Gracias!